Yo también por tu traigo esta porque ya estoy en calzones Ay, no puedo bañar Ya estoy en calzones Ay, no puedo bañar ¿A quién quieres bañar? Chacha Pero ¿cuál? Yo borré uno No, más abajo acaban de poner uno recién Ay, yo no veo nada Ya lo bañé Bueno, ya lo borré, no sé Pues sí, porque no me salió Ay, ya se echaron al parte ¿Qué vienen por mí? ¿Qué vienen? Una corona Sí, pero este men Esto me hace que trae gente Se está volviendo salvaje Se está volviendo salvaje Se está volviendo salvaje ¿Qué? ¿Cómo que eres mi cara de perro? Ay, qué mal lo dijo esa cosa Gracias Qué bien ¿Quéّ? ¡Para que es mi cara de perro! ¡Vengan! 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 No vas, pero... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, mira! Me van a... ¡Refonar! Me llegaron por atrás, me llegaron por atrás, me llegaron por atrás. Ay, corre. No mames. Esa, mucha morra. Ya está. La bola de atrás. Meño, la zona. Corre, no te encierres. Ay, voy a ser meños. Ahí va, ahí va, ahí va. No. Sube, Aris, sube, 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 sube. Aris, quédalo, 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 mames. Ay, pues es que no tengo vida. ¿Te quedas de barra la zona? O sea, de un son. ¿Dónde estás, meñiz? Ya acá me vine. Ahí está uno. Ay, aquí hay un men. Ay, no, ya. Me va a llegar por acá. ¿Aquí no hay para subir? Sí, me tiré para arriba. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Ay, no. Es que está genial y si no, no vas a poder. Quise decir, soy tu perro. Ay, acá es. Ay, qué perro. Para allá no hay la zona, Misa. Ah, es para el otro lado de la... No, tienes que bajar para abajo, Aris. Tienes que bajar para abajo, Mika. No, yo ya me subí. Ahí voy, meñiz. Voy contigo. Están sacando los pasos. Vamos a dos. Veste a ambos. Ya los traigo, balas de escopeta, Ari. Ay, qué pedo. A Ari 350 y las van tirando a la oreja. ¿Quieres mis balas de escopeta? No, ya traigo. No, Ari va a ganar corona. Ay, dame chance. No, yo también. Y no, ya se murió. Ari, ven. La tormenta lo mató. Abajo, 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 abajo de ti. No, no, aquí abajo, mira. Abajo, no, en el agua. No, ya vete, Ari, ya vete. Se va a afundar la zona. Te escucha arriba, ¿eh? ¿No escuchas los pasos? Sí, sí, ve los pasos. Ay, ya no los ve. Sube, sube para arriba del techo de la casa, Ari. Sube, 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 sube. Tienes que tener tu altura. No está arriba, no hay construcción arriba. No, atrás, ahí está adentro. Ahí va, para arriba. Ahí va, para arriba. ¿Tú lo ha quedado, no? Debe de estar allí. Sí. Sí. Pon piso, pon piso para que subas. Dale. Dale, sube, sube, sube. ¿Por qué? ¿Por qué haces muros? ¡No! ¡Ay, buena, Ari! Dale, otro. ¡Copetalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Otra, otro! ¡Un techo! ¡No! 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 ¡Hija de sube! ¡Estaba de arriba, chihuahua! Y al momento que escaloneaste, este día en el campeonato. Sí, me agarró ahí subiendo. Bueno, Ari, sí le hiciste bien. A ver si sueño con esa Ari. ¡Ari es novenita! Muchas gracias por las estrellitas, por los solicitados. Disculpa. Gracias. Estaba en la concentración. Me puse muy salvaje. No, la hiciste bien, la hiciste bien. Gracias. ¡Hola, George! ¿Cómo estás? ¡Noma! Hola, novita. Perdón, me confundí por la marca. Es de Julio. Saliendo del galo ya para la house. Miren, un sombrero. Un sombrero. Un espejo de gato. De garo. ¿Cómo estás? Ah, ya se fue, parce. Sí, también me dijeron. Según yo, iba a ser una... Un asado, Arizado. Fue un cosplay para noviembre, creo. Octubre, noviembre, para los Halloween. Y se dijeron. ¿Qué? Hay otra versión de novita. Sí, Cota, sí te invitamos. Pero... Ah, ya se fue, parce. Ya se fue. Sí. Vente, Cota. Vente, Cota. Gracias. Le íbamos a dar dos. Fue la primera apenas. Valió popis, no manches. Casi. Ah, sí, no manches. Si la viera... Si no me hubiera muerto con zona, lo hubiéramos chingado. ¿Te moriste en la zona? Nada más, manche. Sí, pues, maté al otro, no manches. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué onda, Manu? Nada más porque eres Ari, o sí. O que sí, o sí, le andaban, ¿qué? No leí todo, no. Se me fueron unos comentarios. Nada más porque eres Ari, o sí, le andaba tirando los perros a esta gatita. Es cute, mi Beto. Papi, ¿quién? Que si hay campo. Sí, papi. Ahorita en la siguiente ratamos. En la siguiente le ratamos otra vez. ¿Pulcota, no sé, una de ellas la invitaste o qué? Esta gatita lanzó buenas garras. ¿Quién? Pulcota. Ya, pero no entra, ¿verdad? Ah, ya. Ten cuidado, que ese disfrace es el fetiche de muchas. Ya me voy. Bueno, Ernesto Hernández, ¿cómo estás? Gracias. Las duñas, me haría. Ay, ¿quién está esa linda gatita masoquista? Novita, compuérdate. ¿Cómo que en calzones? Biscuchito. Ay, Dios mío, se están poniendo muy salvajes. Creo que la postrecito los puso salvajes a todos, no solo a mí. Aquí está lista. Ay, como pollito asado. Hola, Nuli, ¿cómo estás?